Y espero que el profesor Figg haya recibido mi lechuza. Tengo que decirle a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último depósito. De acuerdo con la lechuza que recibí, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. Es una noticia muy grave. Esperábamos tener más tiempo para analizar la mejor forma de proceder. Oigamos lo que tiene que decir el alumno. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. Sabe dónde se encuentra el último depósito. ¡Por el corazón de Godric! Lodgok. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok iba a traerme el diario. ¡Ranrock es un monstruo! Necesitamos saber en dónde está el último depósito. Esto cambia las cosas sin duda. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde se encuentra el depósito final. Utilizamos Obliviet con Bragbor. ¿Escribía diarios? ¿Por qué documentó todo esto? No sabía lo que estábamos conteniendo. Me temo que no puedo decirlo. No leí los diarios. Me temo que está en lo cierto. La situación está lejos de ser ideal. Pero no podemos esperar más. Dejaré que el profesor Rackham decida cómo proceder. Por los recuerdos que hemos visto, creo que ya se ha dado cuenta de las terribles circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de destreza mágica y una capacidad especial para interactuar con animales. Encuentre una cara de piedra y zarcillos. Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta. El profesor Bacar se reunirá con usted en su sala del pensadero. Un nivel de habilidad mágica excepcional. Capacidad para interactuar con animales. Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Quizá debamos encontrarnos allí para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Anne está preocupada. Dijo que Sebastián le prometió que yo asistiría si ellos dos se encontraban en las catacumbas. Pero ahora él está pidiendo que vaya de inmediato sola. Dice que no suena a él. Hay que reunirnos en la catacumba en cuanto puedas. Espero que mi pluma haya expresado mi mensaje claramente. Llegó. Tengo buenas noticias. No tenemos que enfrentarnos a ningún seguidor de Run Rock. Claro. La mala noticia es que tal vez ya no necesiten rastrear a los guardianes para obtener información. Rebelio. Con frío. En ese lugar me vendría bien una manita de gato. Echa vos, pues. Eso es un... Lo es. Creo que sé lo que debo hacer. ¿Reconoce la cabeza que está esculpida ahí? Parece un grafhorn. Y las huellas que quedaron en el suelo me hacen pensar que un grafhorn nos abrirá el paso más adelante. A eso se refería el profesor Rackham cuando habló sobre mi necesidad de una habilidad para interactuar con los animales. Es probable. Lo que sí sé es que en las cercanías vive el último ejemplar de una numerosa familia de grafhorns. Lo llaman el señor de la costa. Creo que deberá traerlo aquí. Aunque no sé qué pasará después. Si es lo que hay que hacer, lo haré. Excelente. Conozco bien esta área. Cuando vea los restos de una criatura marina gigante, estará en el lugar correcto. Pues bien, el profesor Rackham dejó en claro que deberá enfrentarse mano a mano con cualquier animal que presente esta prueba. Le deseo buena suerte y esperaré a que regrese a la cámara de los mapas. ¡Eres fuerte! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Expelearnos! ¡Bombada! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Expelearnos! ¡Expelearnos! ¡Bombarda! ¡Difinco! ¡Con fringo! ¡Expelearnos! ¡Bombarda! ¡Difinco! ¡Con fringo! ¡Con fringo! ¡Expelearnos! ¡Bombarda! ¡Difinco! ¡Con fringo! ¡Bombarda! ¡Difinco! ¡Bombarda! Con frigo Experianos, divinos Bombada, con frigo Con frigo Distinto, experimento Bombarda Con frigo Distinto Experianos, protejo Bombarda Con frigo Expeleados Con frigo Bombarda, distinto Con frigo Expeleados Con frigo Expeleados Armando Percare Si ¡Con Fringo! ¡Expeleamos! ¡Difinemos! Espero que hayas perdido algo de fuerza ahora. ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Bombarda! ¡Difinemos! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Difinemos! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Difinemos! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Difinemos! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Expelearme! ¡Difinemos! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Expelearme! ¡Bombarda! 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 Necesito tu ayuda, amigo. ¡Aquí vamos! ¿Motivos? Veamos qué piensa el señor de la costa de que invadan su territorio. Allá, intenta no ponérmelo demasiado fácil. Podría haber un lado todavía. Oye, se necesitará más que eso para detener al señor de la costa. Cruzaremos el puente, les guste o no. Juro que era más difícil matar a Ozuka. ¿Te gusta robar la vida? Roba. Es hora de que se vayan. ¿No deberías robarle elmos a quienes ya nos han robado antes, Ozuka? No puedes dejar de ver a una chica linda, ¿cierto? ¡Rápido! No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está viva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un peligro para los magos. Por lo tanto, nos convertimos en guardianes, guardianes de un secreto indescriptible. Sabíamos que algún día alguien con la capacidad de ver los rastros de magia antigua podría ser seducido por su poder. Construimos las pruebas para atraer a esa persona, para permitirle demostrar ser digna del conocimiento que hemos mantenido en secreto y de la responsabilidad que eso conlleva. ¿No he probado mi valía, profesor? Necesito llegar a ese depósito antes que Ranrock. Así es, tendrás su oportunidad, pero el depósito está bajo la protección de magia antigua muy poderosa. Necesitará fabricar una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre nuestros pensaderos para entrar. Así que el depósito está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como lo sospecha, es capaz de usar el poder del otro depósito, temo que logrará atravesar nuestras defensas. Entonces debo ir ahora y fabricar esta varita. Quizás el señor Olivander me ayude. ¿Otra Olivander? No me sorprende. Como seguramente te dirá, esta varita solo puede usarse para un propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Olivander. Mientras lo visita, le avisaré a la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Puede que haya juzgado mal al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Solo espero que no sea demasiado tarde. Si Ranrock realmente piensa excavar debajo de Hawarts, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. No hay como saber lo que me espera ahí adentro. Sebastián ha ido muy lejos. Ya viste lo que hay en la catacumba. No puedo quedarme. Espera, Han, por favor. Óminis, habría puesto la aldea y su propia vida en riesgo con tal de que una vieja reliquia me sanara. Lo siento, Óminis. Procura que esté bien, ¿sí? Me alegra que estés aquí. Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de la catacumba. Francamente, me sorprendió que no estuvieras con él. Óminis, yo... ¡Detente! Juraste que no dejarías que Sebastián diera otro paso, pero aquí estamos. Esto es mi culpa. Me equivoqué. Creí que se detendría. Ah, debería haberlo detenido antes. Ahora Sebastián está en verdaderos problemas. Voy a regresar a la catacumba para encontrarlo. Han tiene razón. Él y toda la aldea están en peligro. El lugar está repleto de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Debemos apresurarnos. Sebastián no debe estar en sus cabales. La última vez que estuvimos aquí, el lugar estaba en estado de arañas. Estamos por enfrentar algo peor. Encontremos a Sebastián rápido. ¿Dónde estaba Sebastián cuando Anne y tú lo encontraron? Justo adelante. En la gran sala. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Cruz! ¡Con frigo! ¡Divino! ¡Impeño! ¡Con frigo! ¡Divino! ¡Con frigo! ¡Bruteo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Y no hay rastro de Sebastián! ¡Con frigo! ¡Divino! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Divino! ¡Protevami! ¡Con frigo! ¡Impeño! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Divino! ¡Con frigo! ¡Enféreo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Inféreo! Un momento. Estaba tan preocupado por Sebastián que no me di cuenta. Ana había ido por Solomon. La primera vez que vio a los Inferi, creyó que Sebastián estaba siendo atacado. Pero luego él le mostró la reliquia y le dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados en la reliquia eran Inferi? ¿Y Sebastián de algún modo los creó? No precisamente. Él los controla. Es magia oscura, poderosa. Crear Inferi es increíblemente difícil, pero ¿controlarlos? Mientras Ana y yo poníamos barricadas para evitar que los Inferi escaparan, Sebastián seguía murmurando cosas sobre curar a Ana. Cuando Ana dijo que no podía quedarse aquí, no sabía a lo que se refería. Solomon amenazó con ir con el director si se enteraba que Sebastián usaba magia oscura. Debo llegar a Howard's. Debo llegar yo primero con el profesor Black. Cambiar un poco la historia. Hacerle creer que es una pelea familiar. Regresaré en cuanto sea posible. Ve si puedes hacer que Sebastián recapacite. Ten cuidado. ¿Cuántos Inferi hay? ¡Difingo! ¡Protego! ¡Difingo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Difingo! ¡Con Fringo! ¡Difinando! ¡Confrido! ¡Tachio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Vamos! 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 Ahí está Sebastián. Sebastián... Te lo dije. La reliquia es la respuesta. He estado tratando de revertir la magia oscura que hirió Ann, pero esto me permitirá controlarla. Al igual que puedo controlar a los Inferi. ¿Controlar? Tuve que luchar contra los Inferi todo el camino. ¿Qué es lo que han hecho ustedes dos? ¿A qué reliquia? ¡Solomón! ¡No! ¡La reliquia! ¡Tú pagarás por esto! ¡Solomón! 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 Lo siento, tendría que hacer. Crucio. Confrigo. Dijito. Imperio. Confrigo. Confrigo. Inferno a poder. Dipingo. Disperso y proteger. Inferno a poder. Dipingo. Confrigo. Lazy. Revió. Con fringo. Difícil. Con fringo. Difícil. Difícil. Con fringo. Cruzo. Si es que habría que hacerlo. Difícil. Descendo. Con fringo. Difícil. Imperio. Con fringo. Con fringo. Con fringo. No. Debe demasiado. Con fringo. Difícil. Señor Salos. Alto. Con fringo. Con fringo. Difícil. Difícil. Con fringo. Confringo. Difícil. Difícil. ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Lemio! ¡En serio! ¿Fuiste demasiado volvido? ¡Difindo! ¡Confringo! ¡Crucio! ¡Difindo! ¡Lemioso! ¡Confringo! ¡Difindo! ¡Confringo! Lo siento, tenía que hacerlo. ¡Confringo! No se puede sanar, Sebastián. Debes detenerte. ¡No dejaré que ella sufra! ¡Avada Kedavra! ¡De pulso! ¡Dicendio! ¡Dicendio! ¡Vamos! ¡Bombaza! ¡No! Tomaste tu decisión. Oh, Anne. Pero, ¿qué has hecho? Debo salir de aquí. No puedo dejar que se vaya. ¡Sebastian! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué no te detuviste? Te estaba llamando. Anne no sobrevivirá a esto. Se está marchitando por dentro y por fuera. Solomón nunca estuvo ahí para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es cierto qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pudo empeorar tantas cosas? ¡No quise hacerlo! ¡No quise...! Ayan solo trataba de ayudar! No puedo irme ahora. Anne me necesita más que nunca. Lo entiendes. Habla con Nóminis. Hazle entender. Él te escucha. Necesito estar con Anne. No te preocupes, Sebastián. Yo hablaré con Nóminis. Gracias. Aprecio mucho tu amistad en este momento. No importa qué pasa a partir de aquí. Me alegra haberte conocido. Pobre Sebastián. O-Ominis. Qué desastre. No puedo creerlo. Después de vernos, fui directamente a Hogwarts. Antes de que pudiera hablar con Black, Anne me llamó. Me apresuré a llegar a Feldcroft y la encontré junto al cuerpo de Solomon. Estaba fuera de sí por la angustia. Parte de ella quería que Sebastián enfrentara las consecuencias, pero otra no soportaba la idea. No. No quiero perder a Sebastián, pero no sé si tengamos alternativa. No tenemos alternativa. Tienes razón. Todo el tiempo tuviste razón. Ojalá no hubiera sido así. Podríamos no volver a ver a Sebastián. Lo entiendo, pero es lo correcto. Mató a su tío. Hemos tratado de justificar sus acciones a cada paso del camino. Pero ha llegado demasiado lejos. Esto debe parar. Muy bien. Déjamelo a mí. Le diré al director. Adiós por ahora. Estaré en contacto. Sea lo que sea que nos esté esperando, debemos afrontarlo juntos. Eso lo sé. Gracias. 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 Gracias.